Pues no sé, un hombre, tenemos que verlo así, Andrés, un hombre que por más que queramos no vamos a saber quién era, además de que, pues no cambia mucho, ¿no? Ay, Camila, tu vida se parece tanto a la de ella, no, no, porque mi mamá no tuvo un hijo con ese hombre, y eso es lo que nos hace muy diferentes a mi mamá y a mí, que tú no sabes lo que es este sentimiento, es tan doloroso, tan profundo, pero bueno, tú no tienes por qué cargar con este dolor, tú tienes que ser feliz, Andrés, no te preocupes por mí, esto es el pasado y el pasado nadie lo va a poder cambiar, lo único que podemos hacer es intentar rehacer nuestras vidas, No sé si pueda No, sí, tienes que poder, por más que nos duela el pasado, no lo podemos cambiar, es así Tenemos que hacerlo, Andrés, hay que enterrar ese pasado, así como yo tengo que enterrar a Gabriel Andrés, que Dios te bendiga, vas a ver que te va a ir muy bien con Isabel Tienes que buscar tu felicidad, y no te olvides que yo aquí voy a estar, y que todo lo que nos ha tocado vivir, todo lo que nos ha tocado sufrir, nos hace estar muy unidos Te voy a extrañar mucho Yo te llamo, Anita Entonces, ¿qué platita? ¿Me vas a dar la información que te estoy pidiendo? Sí ¿O no? Mira que yo tengo todo el tiempo del mundo ¿Qué tiene que ver Emilio Gallardo? Con el fusilamiento de mi padre Pues verás Por aquel tiempo yo era un joven oficial que obedecía órdenes No cuestionaba nada Pero siempre me extrañó que tu padre hubiera sido fusilado sin un previo juicio Ante esa situación Puse a investigar ¿Y sabes qué descubrí? Cuando tú me digas todo lo que sabes de tu padre Yo te voy a decir todo lo que sea acerca de su muerte A ver, ¿qué pasa? Tómatelo Sabe horrible, pero te lo tienes que tomar ¿Qué es? Mejor no te explico Cuéntame, Tomás Yo no sabía que... ¿No sabías qué? Pues que estabas tan enamorada de él Sí, Javier Pero él nunca se enamoró de mí Yo lo quise mucho Muchísimo Yo creí que un tiempo él me correspondía, pero... Luego me di cuenta que no Era una mentira que yo me había creado Día tras día Para evitar el dolor tan grande de sentir que él no sentía nada por mí Por eso, Gabriel Me pareció tan lindo que tú llamaras a Camila cuando creías que te ibas a morir Porque yo sé que en el fondo Tomás nunca Nunca va a sentir eso por mí ¿Quieres un trago, Nicanor? No se agradece, patrón, pero ya sabe que se me calienta el usico Ándale, hombre ¿Qué te haces del rogar? Si yo no digo que no bebas nunca, hombre Hay que saber cuándo ¿Ah? Y esta ocasión, Nicanor Esta ocasión Merito un brindis Salud Pues salud, patrón Oiga, a mí lo que me tiene bien preocupado es a qué horas voy a pasar a buscar al doctor No, no, no Ahorita vamos a tomarnos un par de tragos Pero hay que correr al turco, patrón A estas horas, ¿quién va a querer venir a salvar al turco, hombre? Pero Nos echamos estos y luego vamos y buscamos un buen médico para que lo salve ¿Eh? Pues así, sí, pero No te preocupes, mi amor Tus hijos ya fueron por el médico Ya pronto vas a estar muy bien No me mientas, Samia Tú sabes que esto es serio No llores No quiero que me llores, mi amor Después me podrás llorar todo lo que quieras, pero ahora no Ahora quiero que me mires Como cuando me viste por primera vez Quiero ver Tus ojos como dos estrellas En medio De ese cielo negro profundo Perfumado Quiero ver tu sonrisa Que me ha iluminado durante 25 años, hombre Eso es lo que me quiero llevar Dicen Cuidado Dicen los musulmanes Que Allah los espera en el paraíso para ofrecerles 500 vírgenes Para que a mí me ofreceran mil Yo no tomaría ninguna Samia Porque solo te quiero a ti Vine a ver cómo te sentías Voy a estar un rato contigo Te lo agradezco Emilio, pero prefiero estar sola ¿Estás molesta conmigo por algo?